¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Calcular la raíz cuadrada de menos el cuadrado de 4. Aquí primero es importante identificar la base de esta potencia. Y en este caso la base es simplemente 4, un número positivo. No le tomamos en cuenta al signo negativo como parte de la base. Mucho cuidado que esto ya lo expliqué en varios videos. Con todo les dejo el enlace de dicha clase para que lo puedan revisar. Entonces vamos a llegar a la solución por dos procesos. Entonces, iniciamos. Miren, a todo el radicando lo podemos expresar de la siguiente manera. Menos 1 multiplicado por el cuadrado de 4. Ahora, en este caso, utilizamos propiedades. La raíz cuadrada de menos 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 4 al cuadrado. Y miren, aquí se nos presenta la raíz cuadrada de un cuadrado. Si la base de este cuadrado es un número positivo, aquí simplemente nos va a quedar la base, que es 4. Y si la base es un número negativo, es decir, un número real menor que 0, debemos utilizar valor absoluto. ¿Y qué sucede con la raíz cuadrada de menos 1? Bueno, es un número imaginario, no pertenece a los números reales. Así que la raíz cuadrada de menos 1 es i. Quedando como respuesta 4i. La opción correcta se encuentra en el inciso c. Listo. Pero también podemos llegar a la solución mediante el siguiente análisis. Vamos a desarrollar la potencia. Menos i al cuadrado de 4 es 16. Entonces, la raíz cuadrada de menos 16 no pertenece a los números reales. Es un número imaginario. Y sabemos que la raíz cuadrada de menos 16 es 4i. Excelente. Así que para llegar a la solución, podemos optar por diferentes caminos. Como siempre, recuerden que es importante practicar. Por favor, en los comentarios, escribir a cuánto equivale la raíz cuadrada del cuadrado de menos 4. Si saben la respuesta, no duden en comentar.